El representante de la comparsa Mirubia Nació el 23 de febrero de 1994 Tiene 23 años, 1 metro 67 y medio de altura Ojos marrones, cabello castaño claro Su color preferido es el turquesa Practica gimnasia artística, le gusta bailar La música preferida, cualquiera Y hoy es la reina del carnaval de 25 de mayo Y esta es la gente y el pueblo de su ciudad Que ovaciona y aplaude a su soberana Invitamos a las autoridades Para que en un ratito empiecen el trabajo Coloca de la banda La señora senadora Por la séptima sección electoral Carolina Tironi La corona es la intendente municipal de 25 de mayo El doctor Hernán Ralinqueo Las flores y el dinero efectivo Lo van a entregar el señor presidente De la Comisión Institucional de Fiestas Populares Oscar Luna También hay otros obsequios Que ya vamos a estar entregando Aquí está la soberana La reina que ha elegido el jurado Difícil, complicada tarea Que ha catapultado a Claudina de Liechea Herrera Como la soberana La joven Que ya empieza a representar a este carnaval Y que dentro de unos días nada más Estará buscando también El centro de reina provincial del carnaval Se sigue trabajando Con la coronación La banda Las flores y el dinero efectivo Las flores y el dinero efectivo Las flores y el dinero efectivo